En Rojo y Negro Televisión creemos que la memoria histórica es algo más que un nombre de calle. Por eso, en nuestro próximo programa queremos hablar de campos de concentración, de torturas, de trabajadores esclavos, de fosas sin abrir, de niños robados y de muchas memorias más. Para que no quede en el olvido, Rojo y Negro Televisión, el martes 9 a las 21 horas en Canal 33.